Hola Oldtubers, hoy vamos a hablar de una serie y de un montón de películas. La serie es la que analizaremos más o menos en detalle y el montón de películas es lo que nos han sugerido ciertos elementos de la serie. Veréis, es la serie titulada Los enviados, de alguna manera dirigida, coordinada. Ya sabéis que en televisión los territorios están un poco difuminados y uno no sabe exactamente cuántas cosas tiene que hacer cada individuo. Pero digamos que Juan José Campanella, el director de películas bien conocidas como El hijo de la novia o El secreto de sus ojos, está detrás de una serie titulada Los enviados y de ella vamos a hablar. Y como en esta serie los protagonistas son dos sacerdotes, bueno, dos sacerdotes y una monja podríamos decir, pues se nos ha ocurrido añadir también unas cuantas películas de sacerdotes. Entonces, a ver, que hay tantas en la historia que no podríamos hablar de ellas, sino generalmente de aquellas que han significado algo sociológicamente a lo largo de la historia. Pero vamos con la serie televisiva que se puede ver en Sky Show Time y que ya digo que cuenta con dos protagonistas principales en la primera temporada y tres en la segunda. Los enviados son dos enviados de la iglesia y son enviados a solucionar un problema. Es un poquito al estilo de las historias de espionaje. Tenemos un problema en determinado sitio y vamos a arreglarlo y mandamos a estos superatómicos que son capaces de hacer absolutamente todo. Como el elemento es religioso y además contiene elementos de misterio, pues casi podríamos decir que la serie entra en el terreno de lo fantástico y del terror. A esta gente, un cura español y a otro mexicano, les mandan a un pueblecito de México, le mandan desde Roma, para que investiguen qué es lo que está ocurriendo allí, porque hay cosas muy, muy sospechosas. Y cuando llegan, se encuentran primero con una comunidad bastante cerrada y después con algunos hechos delictivos que no vamos a mencionar porque estamos efectivamente ante una serie de ficción. Son ocho capítulos de una hora aproximadamente, un poco menos, que nos van narrando las aventuras de estos dos personajes que al mismo tiempo que avancen en la investigación en el lugar de los hechos y descubren que allí hay, bueno, pues como siempre, el cacique de turno, la gente sojuzgada, la intervención de la iglesia, que es muy importante, un albergue, un refugio que alberga también cuestiones preocupantes. Y mientras ellos van investigando en ese territorio y conociendo a personajes, mientras tanto hay una monja en el Vaticano que les va dando algunas pistas en la distancia para que vayan solucionando el enigma. Por supuesto, con siete horas y algo de metraje, la historia tiene que ser muy amplia, se meten demasiadas cosas dentro, está razonablemente bien contada, el último de los episodios teóricamente está dirigido por Campanella y la verdad es que este es un cineasta que ciertamente merece la pena analizar su trayectoria porque es un tipo verdaderamente espectacular. Empezó haciendo una película que se titulaba Victoria 392, que desconozco totalmente, pero después de hacer eso en Argentina, rápidamente entró en el mercado estadounidense e hizo una película pequeñita, independiente, que se titulaba El niño que gritó puta. Y bueno, quizá por el título, por lo que fuera y porque la película era muy buena, llamó mucho la atención y en consecuencia el nombre de Juan José Campanella se difundió por el mundo. Regresó a Argentina porque él ha estado siempre a caballo entre Estados Unidos y Argentina para hacer una película titulada El mismo amor, la misma lluvia, donde ya entra en contacto con Ricardo Darín, que va a ser prácticamente el protagonista de la mayor parte de sus películas. Y en este caso le hace acompañar por Soledad Villamil, que después será también su compañera en El secreto de sus ojos. Bueno, la historia del mismo amor, la misma lluvia, es el recorrido de unos personajes a lo largo de 20 años aproximadamente, con sus encuentros, desencuentros, amoríos, jaleos, locuras, separaciones y todo lo que conlleva este tipo de relación. E inmediatamente a continuación, dos años más tarde, estamos justamente en el cambio de siglo, hace El hijo de la novia, que es la historia esa la que Ricardo Darín tiene que acompañar a su madre, que está perdiendo la cabeza, en una boda tardía con Héctor Alterio y el Norma Leandro. Y bueno, pues ahí se crea una comedia muy tierna, muy cercana, muy apasionante y divertida, que es lo más importante. Mientras tanto, Juan José ya había venido haciendo unos cuantos capítulos de la serie Ley y Orden. Es curioso porque lleva ya veintitantos años trabajando en esa serie, intermitentemente, dirige un capítulo aquí, tres capítulos allá. De hecho, lo próximo que va a hacer va a ser otro capítulo de Ley y Orden. Todos conocemos la serie, supongo. Es una serie de largo aliento estadounidense que va mezclando conceptos, personajes y demás, un poco al estilo CSI, que tiene diferentes sedes y diferentes departamentos, y en los cuales este hombre se fogea. Luego ha trabajado también en otras series, como por ejemplo House, por mencionar una de las más famosas, en la que dirigió, creo, cinco episodios, y ahí está dando batalla a su trabajo, quizá ganando dinero para luego invertirlo en otras producciones, como por ejemplo Luna de Avellaneda, que es la siguiente película que hace en Argentina, otra vez con Ricardo Darín, y contando la historia de un equipo de fútbol modesto, que tiene que sobrevivir en las condiciones a veces más penosas, y luchando contra imponderables y contra enemigos gigantescos. Otra vez el encanto de Juan José Campanea, que sigue haciendo sus comedias cercanas, cálidas, interesantes, y otra vez otro éxito que le lleva a hacer una serie televisiva, dirigida por él en exclusiva, son siete episodios, que se titula Vientos de agua, y que lamentablemente no fue recibida como quizá se merecía, pasó bastante desapercibida entonces, la hace en Argentina, no como las otras que están haciendo generalmente en Estados Unidos. Otra de esas series sería Rockefeller Plaza, en la que trabaja también en algunos episodios, que es otra de esas series muy famosas. Y a continuación, en el año 2009, hace su gran película, la más famosa, que es El secreto de sus ojos, que le lleva otra vez a Hollywood, quizá porque es conocido, le hace ganar el Oscar, hace que esta película tenga una versión estadounidense, que es muy mala, curiosamente, en comparación con la original, y tiene algunos momentos esta película verdaderamente fantásticos. Hay algunos planos de un partido de fútbol, donde los protagonistas van persiguiendo a uno de los malos, y está rodado con una maestría verdaderamente espectacular. Bueno, la historia es la de un fiscal que se va a jubilar y al que se le ocurre sacar un viejo asunto que había quedado sin explicar en su momento, y claro, la cosa se va liando. Hay evidentemente intriga policial, pero también hay otra vez comedia, otra vez amor, otra vez los elementos habituales en la historia de este buen hombre. Y después de eso, para que se vea que el hombre no se queda parado en lo más tópico y en lo que él domina muy bien, se va y se hace una película titulada Futbolín. Futbolín es una película de animación, y es una auténtica maravilla, un encanto de serie, y bueno, pues cuenta las hazañas de unos jugadores de Futbolín, porque él es muy aficionado al fútbol, y como demuestra en El secreto de sus ojos, y lo cierto es que la película que llegó a inaugurar una edición del Festival de Cine de San Sebastián, pues es una auténtica maravilla. Hace también El hombre de tu vida, que es una otra serie televisiva que tampoco alcanza el éxito que se merece, está claro que funcionan mejor las series que dirige en Estados Unidos, y después de eso, pues prácticamente sigue trabajando en los territorios que le expropió. Bueno, Los enviados como serie está muy bien. Hemos hablado de la primera temporada, hablamos ahora de la segunda. La segunda temporada de Los enviados cambia de escenario, como es una producción hispano-mexicana, la primera parte se desarrolla en México, la segunda se desarrolla en Galicia, en este caso, donde son enviados nuestros investigadores. Por cierto, uno de ellos es abogado y el otro es médico, lo cual les permite intervenir también, según sus especialidades, en la investigación que están llevando a cabo. El obispo del lugar les manda a un pueblecito gallego, donde también están sucediendo cosas raras. Entre ellas hay tres monjas que son ciegas todas y son las únicas habitantes de un convento. Y, bueno, pues allí pasan cosas extrañas que tampoco estamos aquí para desvelar. El asunto está en que, en esta segunda temporada, meten más elementos que en la primera. Y, además del asunto de las monjas, está, como no podía ser de otra manera, en Galicia, el narcotráfico, la alcaldesa de un pueblo que quiere revitalizarlo turísticamente porque tiene intereses, que a su vez es heredera de una empresa que es la que mantiene al pueblo y tiene enfrentamiento con una serie de integristas católicos que montan escándalos cuando ella trata de vender, de alguna manera, turísticamente el pueblo. En definitiva, aquí hay muchas cosas que se cuentan en la película y esto le da una cierta velocidad. A pesar de que los episodios son los mismos, bueno, son los mismos, suponemos. Se han publicado hasta el momento la mitad de la temporada, que son cuatro, así que damos por sentado, que son ocho, pero estamos en stand-by esperando el resto de episodios. en el momento en que grabo esto. Bueno, pues quiero decir que la historia se sigue desarrollando bien, los personajes son diferentes, el que es abogado, que interpreta a Miguel Ángel Silvestre, es también un tipo resuelto, un poco siempre en el límite de las enseñanzas católicas, un tipo que si hay que soltar unos puñetazos se sueltan, que persigue a la gente, que bebe, y mientras el otro pues es más conspicuo y es alguien que trata de mantener la obligación con la iglesia católica. Y al mismo tiempo la monja que les ayudaba desde el Vaticano se planta también en el terreno de actuación y allí hace de las suyas. Es un personaje que viene a mediar entre los otros dos, pero al mismo tiempo tiene su propia idiosincrasia y la verdad es que funciona muy bien. Hay una serie de actores más o menos populares que andan haciendo de las suyas y lo cierto es que es una serie que se lleva muy bien. Los religiosos, los sacerdotes, han tenido mucha presencia en la pantalla y cada una de las películas que los ha mostrado ha correspondido más o menos a un momento histórico y casi diríamos político y social. Por recordar pues lo más representativo y por recurrir a Hollywood como es habitual, mencionemos Siguiendo mi camino que es una película cuyo título original es La ciudad de los muchachos que habla de algo que existió verdaderamente esta ciudad de los muchachos que era una especie de hogar para niños, para jovencitos de familias desestructuradas y que llevaba adelante el padre Flanagan. En Estados Unidos no conciben a un cura católico que no sea irlandés y Spencer Tracy que ganó el Oscar por segunda vez consecutivamente por esta película pues daba el pego de irlandés y la película tuvo tanto éxito que a continuación hubo una secuela que aquí se tituló La ciudad de los muchachos aunque en el original era Hombres de la ciudad de los muchachos y que seguía la trayectoria esa. Casi a continuación se hace otra película que me he equivocado porque no es Siguiendo mi camino el título que le dieron aquí a La ciudad de los muchachos sino que era Forja de hombres. Siguiendo mi camino es el título de una película protagonizada por Bing Crosby y donde hace de Padre O'Malley que casualidad otro irlandés que tiene que lidiar con los problemas de una parroquia que tuvo bastante éxito está dirigida por Leo Macarey que es un cineasta de mucho fuste y que Lo que son las cosas tuvo una secuela que tuvo más éxito que la original. Esa secuela se titulaba Las campanas de Santa María a Bing Crosby le acompañaba Ingrid Bergman y en consecuencia pues todo fue estupendo aunque por entonces las secuelas alcanzaban a un título más y ahí se quedaban las cosas. Ya que estamos con Ingrid Bergman digamos que años más tarde en el año 58 protagoniza El albergue de la sexta felicidad en la película en la que hace de misionera en China una época de la guerra fría de muchas tensiones de repente misioneros en China uff qué situación caramba cómo saldrá esto hay enfrentamientos bélicos y la película por supuesto aporta un buenismo verdaderamente estremecedor. El director de Siguiendo mi camino y Las campanas de Santa María Leo Macarey va a hacer unos años más tarde en el 62 Satanás nunca duerme que es una película basada en una novela de Perisbuk que es una premio nobel que en los años 40 y 50 escribió mucho sobre China porque ella misma había sido misionera allí y bueno pues la película no tuvo mucho éxito pero ahí está y casi podríamos incluir ahí también Las siete mujeres de John Ford la última película de John Ford porque la protagonista además de ser médico es también misionera Anne Bancroft hace ese papel por cierto ya que estamos con John Ford podríamos hablar de los muchos curas irlandeses por supuesto que aparecen en su filmografía a veces lo hace Warbone y otras veces lo hace otra gente como el francés de la taberna del irlandés pero bueno en cualquier caso hay muchos curas también en estas películas en este sentido deberíamos hablar de la película Balarras por supuesto durante el franquismo cuando el catolicismo era la reelección obligatoria pues la presencia de curas en la pantalla era bastante frecuente pero Balarrasar es además una película adoctrinadora en el sentido de que Balarrasar es un personaje un golfo un borracho un vividor un tipo que anda por la noche haciendo de las suyas y un día pues tiene una revelación una especie de caída del caballo camino de Damasco ve algo que le impresiona y decide dedicarse en cuerpo y alma al sacerdocio y por supuesto es el mejor de los sacerdotes y hace el bien por aquí y por allá esto sería el caso en la vida real de San Ignacio de Loyola o en el cine sería el caso de El milagro del padre es tú que es una película de hace dos años protagonizada por Mark Wahlberg donde también le pasa exactamente lo mismo es un tío pendenciero y demás que tiene la llamada del señor y se pone a hacer el bien hay otras películas ya que hablábamos de Campaneda y de Ricardo Darín bueno Ricardo Darín es el protagonista también de la película Elefante Blanco que es la historia de una parroquia donde Darín y otro colega tratan de enfrentarse a los narcos tratar de que la gente coma medianamente bien que la miseria no campe por sus respetos y por supuesto todo lo hace con la mejor intención otros títulos representativos ya que estamos en Latinoamérica pues la misión aunque el director no sea latinoamericano sino que Roland Jofé pero también habla de los problemas en este caso de los jesuitas en Brasil y los jesuitas en Japón sería el tema de la película Silencio de Martin Scorsese que muchos consideran una especie de peñazo insoportable pero que es una película de gran belleza como siempre en el caso del bueno de Scorsese y ya que hablábamos de Roland Jofé digamos que también dirigió una especie de biopic del creador del Opus Dei encontrarás dragones a mayor gloria de Monseñor Escriba de Balaguer otras películas con curas importantes pues teníamos Slippers de Barry Levinson con Robert De Niro ejerciendo de salvador de gente por supuesto el día de la bestia de Alex de la iglesia que es una película emblemática y para muchos la mejor que ha hecho con ese cura interpretado por Alex Angulo que va buscando al maligno y se encuentra con gente de la más variada condición y en ese sentido pues estaría el cura de la profecía los curas de la deuda en definitiva hay un montón de sacerdotes que han viajado por las imágenes del cine y también de la televisión como queda claro en la serie Los Enviados que Juan José Campanella nos ha facilitado y la verdad es que hemos disfrutado de ella así que vaya nuestra recomendación